Primero que nada, significa como un reconocimiento justamente por toda la trayectoria que he recorrido y un reconocimiento no solo para mí, sino para toda la gente que me rodea, mi familia, mis compañeros de la Uni, mis amigas del colegio, mis profes del colegio, mis seños, me hace acordar como un montón de cosas. Significa una gran responsabilidad también, porque implica en cierto sentido representar a los estudiantes de la Uni, entonces significa una gran responsabilidad que estoy dispuesta a llevar en muchos sentidos, en el sentido político, en el sentido educativo, como futura profesional. Ana Paula, ¿de qué colegio venís? ¿Por qué te remontás al secundario y además a tus compañeros actuales de filosofía? Vengo del San Buenaventura. Mi mamá trabaja ahí, así que de chiquita, hoy en San Buenaventura es maestra del primario. Y bueno, tengo un montón de recuerdos re lindos, me parece que me ha ayudado mucho en mi formación, en como estudios de filosofía, en mi lectura de textos, como que me ha dado un montón de herramientas para poder desenvolverme. ¿Cómo ha sido ese trayecto en la carrera de filosofía? ¿Qué cuestiones destacas que te hacen llegar a este momento de ser la bandera de la universidad? Bueno, yo creo que más que nada destaco a las personas que me han acompañado. Como dije, mis compañeros, pero también los profesores. Yo el primer y segundo año los estuve en pandemia, así que fue muy extraño todo eso. Pero nunca me sentí sola, me sentí muy acompañada por los profes. Hicieron un espacio, de ese espacio tan distinto, tan raro, tan difícil para todos. Un momento donde podíamos seguir reflexionando y haciéndonos preguntas sobre la pandemia y sobre otras cuestiones, así que fue muy importante eso. ¿Qué es lo que más te interesa de la filosofía? Yo creo que me interesa más que todo la posibilidad de realizar un cambio de la situación actual, de las dificultades, pero también la posibilidad de no quedarnos estancados, sino siempre poder pensar algo nuevo, darle vuelta a algo para pensarnos distinto.